Buenas devoradores, hoy comemos en Albanta, en Yunco, Toledo, en la calle Santa Gema 9 Tiene su terracita pañada, con su palmera para coger cocos, sus cascadas, sus fuentes, luces por las tardes, noches Esto me gustó, refrescos de tamaño grande, de aperitivo unos revueltos y unas patatas Dentro antes pedimos unas patatas con su tabla de salsas Barbacoa, bagalioli, ketchup, salsa rosa, aunque mi favorita es la de queso Esto pica más que comer pipas, cuidado no te peguen un bocado en el dedo, va un Juan Del primer plato un perrito con guarnición de mosca Y ya estará aquí El segundo plato está pequeñina, la hamburguesa de la abuela Especialidad de la casa desde hace 15 años Cuenta la leyenda que si te comes la mitad no pasas hambre en 100 años Mira, parezco la Yoconda, como me gusta el posturio hamburguesí Vamos a ver como me enfrento yo a esto Pa' adentro, que te cae la mitad Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo Vamos a por el postre Esto es Toledo y aquí las pizzas no son de ternera, son de picadillo de ciervo Muy sabrosa, una gozada, vamos Como estoy a dieta voy a pedir las dos últimas porciones pa' llevar Tampoco es cuestión de pasarse Si os ha gustado dejarme un like, si os quiere Salud y buenos pastos No, no, no